¿Cuántas cosas podemos hacer con un poco de imaginación? Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una escoba es un caballo y una lata una batería Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una silla es un auto y un jardín una tollería Todo es posible con fantasías Se puede llegar a la luna montada en una flecha de papel Todo es posible y es tan sencillo Descubrir un tesoro enterrado y quedarse con él Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una caja es un sombrero y es un barco una nuez vacía Con un poco de imaginación y otro poco de fantasía Una nube es una cara y un arroyo una melodía Todo es posible con fantasía Se puede llegar a la luna montada en una flecha de papel Todo es posible y es tan sencillo Descubrir un tesoro enterrado y quedarse con él Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.